De iniciar pronto los trabajos de recuperación a este tramo vial, quienes transitan por el sector del Rodeo hasta el corregimiento de Puente Sogamoso, disminuiría no solo el tiempo sino las condiciones del viaje, ya que la capa asfáltica permitirá una movilidad tranquila y segura. Darle las gracias a Ecopetrol, darle las gracias a la comunidad de Puente Sogamoso, al sector empresarial, el sector palmicultor, porque en este trabajo articulado que se viene realizando para el mejoramiento de estos kilómetros que están desde el Puente Sogamoso hacia el Distrito Capital de Barranque Bermeja, se está trabajando en la consecución de los materiales para continuar con esta obra tan importante. Las gestiones van por buen camino contando con la voluntad desde el gobierno departamental y todos aquellos beneficiarios de esta vía han dispuesto económicamente su aporte para que en el menor tiempo posible llegue la transformación vial y logren que Barranque Bermeja y Puerto Wilches puedan comunicarse con rapidez. Son más de 34 mil litros de emulsión asfáltica que Ecopetrol va a donar. Ecopetrol igualmente también va a donar más de 3.500 metros cúbicos de material, de recebo material subbase para ser más exactos. Igualmente a los empresarios, a el señor José Leal Muñoz que también ha donado más de 2.000 metros cúbicos de su base, igualmente a las empresas palmicultoras que también han donado un material de recebo para hacer este trabajo. Aún queda pendiente una próxima reunión para definir con claridad la participación de las empresas que buscan el beneficio para estas dos municipalidades. Es importante entender que este es un proceso donde la Gobernación de Santander está adelantando todos los trámites internos para la consecución del recurso, del valor del transporte que tiene este movimiento desde la cascajera y desde otros puntos de acopio para llevar este material y disponerlo. La Gobernación de Santander está haciendo todo el esfuerzo para lograr conseguir más de mil millones de pesos que vale este alistamiento logístico para poder hacer el mantenimiento que se está proyectando desde hace varios meses en el corregimiento de Puente Sogamoso y el distrito de Barranca Bermeja, puntualmente hasta el punto denominado El Rodeo. Durante décadas han esperado las comunidades la culminación de esta vía y están a portas de lograrlo.